Salvadoreños que fueron seleccionados para conformar las juntas receptoras de votos para las elecciones generales del 4 de febrero y 3 de marzo de 2024, se han acercado al Tribunal Supremo Electoral a presentar su excusa para no participar en el proceso. Las pruebas de que soy un lisiado de guerra y ya mis facultades no están para esas, soy diabético, soy hipertenso, aquí está, me pertenezco a FOPROLIC. Vine porque yo estoy recién operada, entonces por eso vine a presentar yo mis papeles y ahí solamente se llena nada más la solicitud que ellos le dan, usted pone el porqué y ya ellos le llenan y le dan el sello y de ahí le ponen, no el día, no que ellos le van a mandar por correo lo que uno ya no puede venir a participar. En diciembre de 2023, el Tribunal Supremo Electoral seleccionó al azar más de 102 mil documentos únicos de identidad del Registro Electoral Nacional debido a que los partidos políticos no lograron completar el número de ciudadanos requeridos. Yo pienso que no es correcto, porque están haciendo gastar mucho a la gente de por gusto, no han habilitado un número de teléfono para esto. Bueno, la verdad, por una parte está bien y por otra no, porque una vez está, por ejemplo yo, incapacitada, hay otros que están inválidos que no pueden, entonces ahí así al azar es bien feo, no es como que le digan a uno, mire quiere participar. El magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Noel Orellana, confirmó a la prensa gráfica que hasta el mediodía de lunes, 15 de enero, más de 2 mil ciudadanos habían llegado a la sede del organismo colegiado para presentar sus excusas, en su mayoría por motivos de salud o de trabajo. El tribunal ha aceptado como válidas 275 de las mismas hasta el momento. Informo para la prensa gráfica punto com, Clarisa Ramos.